Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana Con Sonia Serrano y José Ángel Gutiérrez Señal Informativa, la noticia, donde estés Bienvenidos Es miércoles 28 de diciembre de 2016, bienvenidos a la información Elementos de la Fuerza Única Regional detienen a 7 policías Pertenecientes a la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Oteocaltiche Por mal comportamiento Antes de Año Nuevo se normalizará el abasto de gasolina en Jalisco Y con ello se resolverá la crisis en el Estado La Dirección de Padrón y Licencias del Ayuntamiento de Zapopan Informa a los ciudadanos que pueden renovar el refrendo De su establecimiento en línea sin tener que acudir a oficinas La meta de la Secretaría de Salud en esta temporada es la aplicación de 2 millones de vacunas anti-influenza en el Estado de Jalisco En Información Nacional, diputados del PAN, PRD y Morena coinciden que el aumento al combustible en 2017 Traerá más desigualdad, encarecerá otros servicios y propiciará mayores índices de inflación La Cámara de Diputados destinó 8.1 millones de pesos del dinero de los mexicanos A cambiar la alfombra del Salón de Plenos en un gasto acordado de último momento para justificar el presupuesto 2016 En Información Internacional, un juez federal argentino procesó a la expresidenta Cristina Fernández Y a varios de sus funcionarios por asociación ilícita y administración fraudulenta En una causa que investiga presuntas irregularidades en la concesión de obra pública durante su mandato Un fallo de pilotaje es la causa más probable del accidente ocurrido el domingo En el cual un avión ruso se estrelló en aguas del Mar Negro Y en los deportes, tras ganar su cuarto Balón de Oro, la Euro 2016 y la Liga de Campeones El futbolista portugués Cristiano Ronaldo fue designado el deportista del año en Europa ¡Gracias! Este, ¿qué ahorita los gustos? No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Me gusta saludarle esta mañana de martes, 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes Que no le hagan la broma típica de esta fecha. Gracias por acompañarnos en Señal Informativa a través de Canal 44 de Televisión Radio Universidad de Guadalajara. Por supuesto, como siempre, saludamos a quienes desde Los Ángeles, California, nos sintonizan a través del canal 31.2. Sean todos bienvenidos. Sonia Serrano, buenos días. Muy buenos días, José Ángel Gutiérrez. Y aunque parezca que el gobierno de México se adelantó con una broma de mal gusto, no es así. Se anuncia el incremento de entre 3 y 4 pesos en las gasolinas en Jalisco a partir del 1 de enero de 2017. Sin embargo, a finales del trimestre del año podría estar en los siguientes precios de acuerdo con lo que ya se publicó. 16.53 pesos el litro de gasolina Magna, 18.41 pesos la de Premium y 17.26 pesos el litro de diésel respectivamente. Según publicó el gobierno mexicano al dar a conocer la metodología para la determinación de precios de gasolinas y diésel, esto es, de 25 centavos a un peso más que en el resto del país. El país, según el comunicado del gobierno federal y la Secretaría de Energía, se dividirá en un total de 90 regiones, 7 en la frontera y 83 en el resto del país, que corresponden a las zonas que abastece la infraestructura existente de almacenamiento y reparto de Pemex. Esto se dará a través de ajustes en los impuestos correspondientes. Anteriormente, el esquema en zonas fronterizas se manejaba a través de precios diferenciados de Pemex en sus ventas a las estaciones de servicio de la zona. En un entorno de importaciones libres y apertura de mercado donde habrá gasolinas distintas a las de Pemex, los ajustes se llevarán a cabo directamente a través de las estaciones de servicio en sus ventas a los consumidores. Los precios máximos ahora se ajustarán con una mayor frecuencia comparada con lo que se hizo en 2016. Se comenzará con un solo precio máximo durante enero y hasta el 3 de febrero de 2017 para después en febrero hacer dos actualizaciones semanales en las primeras dos semanas del mes. A partir del sábado 18 de febrero se determinarán de manera diaria. Los precios promedio a nivel nacional vigentes del 1 de enero al 3 de febrero de 2017 serán de $15.99 para la gasolina Magna, $17.79 para la Premium y $17.05 para el diésel, aunque es importante recordar que cada una de las 90 regiones tendrá sus propios niveles. Estos precios máximos representan incrementos para las gasolinas Magna, Premium y diésel de 14.2%, 20.1% y 16.5% respectivamente con respecto al precio máximo observado en diciembre de 2016. El incremento responde al aumento de los precios internacionales de los combustibles y no implica ninguna modificación o creación de impuestos. Los precios de las referencias internacionales para las gasolinas Magna, Premium y diésel se elevaron de manera importante en el último cuatrimestre de 2016. La región Jalisco será de las más caras si las comparamos con la Ciudad de México y Nuevo León. En la Ciudad de México tendrá precios de $16.33 pesos por litro de gasolina Magna, $18.20 pesos por Premium y $17.07 pesos de diésel. Nuevo León con $16.23 pesos la Magna, $18.11 la Premium y $16.96 el diésel. Guadalajara encabeza la región 19 con 42 municipios, donde el precio será de $16.52 pesos litro Magna, $18.40 la Premium, $17.24 el diésel. Como se puede advertir, con precios más altos que las otras dos regiones. La Magna, por ejemplo, se incrementará de un día para otro en $2.42 pesos el 1 de enero de 2017. La Premium aumentará el 1 de enero $3.41 pesos y el diésel se incrementa en primer término $2.85. Así están los precios de la gasolina a partir del próximo año, en lo que sin duda se puede adelantar será un muy duro golpe para la economía de las familias en nuestra entidad. El argumento es la liberalización del precio, lo cual se venía proyectando desde hace años, pero justo se da esta en el momento en el que el precio internacional de la gasolina se encuentra en niveles elevados y además en un momento en el que México depende principalmente de las importaciones. Bueno, y justo en torno a este tema, también es la pregunta de esta mañana aquí en Señal Informativa y te invitamos a participar a través de nuestras redes sociales vía Facebook en Señal Informativa y por Twitter, arroba ese informativa. Los aumentos en la gasolina a partir del 1 de enero generarán escalada de precios en otros productos. Bueno, así la pregunta, invitándote a participar, utiliza el hashtag tú haces noticia. Esperamos todos tus comentarios, te reiteramos a través de Facebook en Señal Informativa, Twitter, arroba ese informativa y por la vía de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. 33 22 42 06 90. Y continuando con más en torno a este tema, el de la gasolina, ante el desabasto del energético, principalmente de la premium, se saturan las gasolineras de la zona metropolitana de Guadalajara. Automovilistas saturan gasolineras del municipio de Zapopan ante el desabasto de gasolina, principalmente premium, y a unos días de que incremente el combustible en la República Mexicana. En un sondeo realizado por diversos establecimientos, los usuarios mostraron su inconformidad e incluso atribuyeron el alza a la reforma energética, como lo señala Carlos Ramos. Con eso de la reforma energética de Peña Nieto y la bola de estupideces con sus reformas, el lógico es que México, el subsidio que tenía de la entrada de ingresos de la gasolina, pues desde luego de dónde va a sacar el gobierno esa cantidad para privatizar Peña Nieto el petróleo. Entonces es lógico que nos va a afectar a todos los mexicanos. Qué lástima que sigamos dormidos, que sigamos cobardes todos. Con relación a los costos de la gasolina en Jalisco a partir de enero de 2017, el cual será más alto a nivel nacional, magna a 15.99 pesos, premium a 17.79 pesos, y diésel a 17.05 pesos, el señor Carlos Ramos comentó lo siguiente. Mientras que Verónica se surtía de gasolina magna, ante la escasez de la premium, mostró su malestar al relacionar el aumento y el desabasto con el precio del dólar. Claro, claro que afecta, y más porque es un aumentadero, un aumentadero que no tiene fin. ¿Sabe más o menos en cuánto va a incrementar? No sé, nomás yo sé que se va para arriba, se va para arriba ahora para inicio de año, sé que por eso hay tanto pánico en las gasolineras, porque se va para arriba, dicen que por cuestión del dólar. Para el señor Miguel Ángel Martínez, acompañado de su esposa y dos hijos, menciona que al subir la gasolina, varios productos de la canasta básica también incrementarán. Es un exceso de costo, no debería de subir tanta gasolina. Si la gasolina, el petróleo se produce aquí en México, entonces ¿por qué se va a que se haga en otro lugar la gasolina y después no la regresen a otro más caro a la gasolina? A mí se me hace muy injusto el precio de la gasolina. Por su parte, la joven Carla, a bordo de su camioneta, mencionó que durante la mañana del martes en varias gasolineras, no encontró gasolina premium. Es pesado y sí va a estar medio cañón para toda la economía de todas las familias, como todo lo que suba afecta, pero sí realmente no, estoy como muy ajena. En las gasolineras, en que las cámaras de Canal 44 captaron imágenes, los despachadores coincidieron por un lado en que no había gasolina premium. La cantidad del producto de magna y diésel estaba contabilizado y que los costos para el traslado de la gasolina de un ducto a otro se habían elevado. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Isadora López, Villalobos. Ya la preocupación que hay en torno al incremento en el precio de la gasolina también está el del desabasto de combustible que se ha registrado en diferentes puntos del país. Jalisco no ha sido la excepción y antes de que se llegue el año nuevo estará resuelta la crisis por falta de gasolina en Jalisco. Al menos esta es la promesa de Petróleos Mexicanos, señaló el presidente de la Unión de Gasolineros de Jalisco, Juan Pablo González Córdoba. Lamentó que no se han firmado los nuevos contratos con los empresarios gasolineros, pues eso generó incertidumbre. La reforma energética aprobada en 2003 y después en 2014 cuando se emitió la ley de los carburos, se estableció un compromiso de hacer un contrato nuevo y ha pasado casi 850 días. Lamentablemente la Comisión de Jurado de Energía no hizo el contrato a tiempo, nueve meses o tres meses antes. Lo están haciendo ahorita y apenas están saliendo hoy algunos contratos de comercialización nuevos. Eso no ha sido culpa del gasolinero. Afortunadamente hoy hablé con Pemex, con Luis Eidras en Pemex México, y hay el compromiso de que no se trata de cortar el suministro de las gasolineras. Si de por sí no hay producto... Pablo González confirmó que ya hay un nuevo precio avalado por la Comisión Reguladora de Energía y una tabla de topes para la liberación de precios que variará en las siete zonas del país divididas en 83 regiones. Aquí el problema pues del precio es que el primero de enero hasta el día 3 de febrero habrá un precio en toda la República. Ese precio subió en la mano a dos pesos por un centavo. En la premio subió 2.98 centavos, casi tres pesos por litro. Y en el caso de oficio subió 2.42 centavos por litro. Estamos hablando de que subió 20% del precio en un solo año. Digo, en un solo día subió el primero de enero. El 14% de la manga y el 16% del bíceps. Pablo González dijo que no van a racionar los litros, sino que venderán todo lo que el cliente pida. Sin embargo, llamó a que los ciudadanos no adquieran gasolina en garrafones ni envases de plástico y que tampoco se almacene en aljibes. Y ya giraron instrucciones para evitar la venta en esta modalidad. Añadió que la situación ha sido crítica en municipios como Puerto Vallarta, Zapotlán El Grande, La Barca, Lagos de Moreno, Atotonilco, El Alto, Tala y Autlán. Pero reiteró que esperan que esta situación se regularice el fin de semana. Bueno, pues ahí está sin duda un panorama complicado para nuestro país con estos anuncios con respecto al combustible. No solamente por lo que ya mencionábamos, impacto en el costo del mismo, sino por lo que seguramente esto se reflejará en el resto de los precios en todo el territorio nacional. Así que, bueno, pues la mejor opinión es la de usted. Lo invitamos a participar con nosotros, como siempre, a través de nuestras cuentas en redes sociales, en Facebook, Señal Informativa y en Twitter, arroba ese informativa con el hashtag Tú Haces Noticia. Hacemos una pausa, regresamos, tenemos más información. Al regresar, diputados marcan su postura ante el gasolinazo que golpeará fuertemente a los jaliscienses. Y más adelante entrega el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, la tercera de las seis bases regionales de la Fuerza Única. Y más adelante entrega el gobernador de Jalisco. Informativa y, bueno, pues el tema. El tema es la liberación de precios de la gasolina y el desabasto que de momento continúa en algunas zonas del país y en particular del estado de Jalisco. Diputados ciudadanos marcaron su postura en torno a la liberación del precio de la gasolina que terminó en el peor aumento de golpe de todos los tiempos. Al respecto habla Clemente Castañeda. Hoy nos enfrentamos a un nuevo aumento en las gasolinas, uno de los más altos en los últimos tiempos. Es claro que México no se mueve en la dirección correcta y que el gobierno federal se ha negado a escuchar, revisar y rectificar. Ni la reforma energética ni la liberalización de los precios contribuyeron a mejorar la economía ni del país ni de la gente. El coordinador de los diputados del Partido Movimiento Ciudadano, de los diputados federales, Clemente Castañeda, aseguró que en ambos casos ellos votaron en contra y el tiempo les da la razón. Este incremento no es un hecho aislado, forma parte de una cadena de graves errores en la conducción de la política económica que han producido la devaluación del peso, el alza de las tasas de interés y ahora el aumento del precio de los combustibles. El gobierno federal está obligado a dar la cara a los mexicanos y a explicar cómo es que la promesa de bajar precios mutó en la hoy pesadilla de uno de los peores aumentos a la gasolina en los años recientes. Clemente Castañeda concluyó diciendo que México ni va por buen camino ni se mueve y antes que seguir adelante hizo un llamado al presidente y al gabinete a que den marcha atrás al aumento. Y trabajadores y consumidores se quejan por la escasez de combustibles, pues afecta los ingresos y la vida diaria. Desde la primera semana de diciembre la falta de combustibles se hizo evidente en la ciudad de Lagos de Moreno. Trabajadores de las estaciones, así como consumidores, se encuentran inconformes, pues la falta de gasolina y diésel representa una disminución en sus ingresos y dificultades para la realización de sus tareas cotidianas. El desabasto, según personal de las gasolineras de la localidad, se debe a que los embarques no están siendo respetados y por lo tanto las pipas no son enviadas cuando se necesitan. Algunas estaciones tuvieron que limitar la venta o incluso dejar de dar el servicio. El domingo nomás nos estaban permitiendo 200 pesos de gasolina de la que quisieran, pero por cliente. Hay clientes que vienen sábado o domingo a llenar tanque para toda su semana. Entonces ellos vienen el domingo, quieren tanque lleno y ¿sabes qué nomás te voy a vender a 200? Ellos traen el tanque vacío porque quieren para toda su semana. Los rumores de que estaban cerrando las demás tienen toda la semana. Oxxo de la Feria, Refugio, Costa Blanca, San Miguel, Las Cuatas. Yo creo que de Pérdiz, una vez por semana nos ha tocado todo cerrar. La población dice que los insumos están siendo resguardados en espera de que el próximo año el precio de la gasolina aumente. Sin embargo, personal de las gasolineras niega que sea así, por lo menos no en las estaciones de servicio. Argumentan que el problema viene de más arriba y no descartan. Por lo tanto, el desabasto sea parte de una táctica para algún fin que revelará entrando en 2017. Por otra parte, la escasez obliga a los consumidores a trasladarse de estación a estación en búsqueda del combustible, ocasionando más consumo. De igual manera, regularmente la gasolina verde o magna es la que se acaba primero. Entonces solo queda roja o premium, que es más cara. Los automovilistas no tienen más opción que consumirla, por lo que sus bolsillos se ven directamente afectados. Ya van dos ocasiones de que paso por la gasolinera más cercana a mi trayecto y no tienen gasolina. Tengo que buscar otra donde sí lo tengan. No tenemos gasolina y la poquita que tenemos la acabamos yendo a otros lados más lejos. Pues sí afecta porque llegas de repente a una gasolinera y pues no hay y te diriges a otra y pasa lo mismo o no hay de la que tú necesitas y pues tienes que echarle de la que haya. Gasolina roja cuando no hay verde. Que es más caro. Que es más caro. Como que para andar poniendo gasolina más cara pues sí nos afecta mucho. Los trabajadores de las gasolineras comentan que también los afecta la situación pues en ocasiones han tenido que dejar de trabajar turnos completos. Asimismo se han enfrentado con personas que los agreden cuando se dan cuenta del desabasto. Administrativos de las gasolineras señalan que ante las circunstancias racionaban el combustible, pero tuvieron que recurrir a vaciar completamente los contenedores para ejercer presión ante Pemex y que efectivamente enviara pipas para restablecer el servicio. Algunas gasolineras surten 60 mil litros por día, lo cual catalogan sus empleados como dentro del margen. No obstante, señalan que en las últimas semanas falla el surtido. A través de redes sociales y grupos de WhatsApp, los ciudadanos informan en qué establecimiento hay gasolina porque al parecer rotan el servicio. No hay en todas. También la población hace fila a pie para surtirse de gasolina, lo cual generó que se limite la venta a 200 o 300 pesos. Incluso habitantes de la ciudad de León, Guanajuato, han venido a abastecerse de gasolineras a Lagos de Moreno. Y en otros asuntos fueron detenidos policías del municipio de Teocaltiche. Les aseguran armas largas y granadas de fragmentación, además de dos vehículos. Elementos de la Fuerza Única Regional detuvieron a siete policías pertenecientes a la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Teocaltiche, a los que se les aseguraron varias armas largas y granadas de fragmentación, además de dos vehículos, uno de ellos blindado. El gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, dijo que no habrá tolerancia en los malos comportamientos de los gendarmes, por lo que continuarán con la depuración de los malos elementos. Habla el mandatario estatal, Jorge Aristóteles Sandoval. Acabamos de tener acontecimientos ayer, antier, con policías municipales que creen que nunca van a ser detenidos o que nunca van a ser descubiertos. Y ellos en vez de estar al servicio de la gente, están al servicio de otros intereses. Desde aquí les decimos que vamos a actuar con todo el peso de la ley, con todo el rigor de la justicia, para detener a aquellos que no estén cumpliendo debidamente con su trabajo. En otro caso, en el que ningún funcionario ha querido emitir su postura, extraoficialmente se habla de que elementos de la Fuerza Única Regional desarmaron a los policías del municipio de Villacorona por la presunción de nexos con la delincuencia organizada, y cuya vigilancia queda a cargo de personal de la seguridad estatal. Señal informativa, Henry Saldaña. Y por su parte, el gobernador Aristóteles Sandoval hizo entrega de la tercera de las seis bases regionales de la Fuerza Única en el Estado. Ahora correspondió el turno al municipio de Colotlán. Se entregó la tercera de las seis bases regionales de la Fuerza Única que servirán para las operaciones de los policías estatales. El gobernador de Jalisco inauguró la base de las Fuerza Única Regional en el municipio de Colotlán, con lo que se espera regresar a la tranquilidad a más de 36 mil habitantes de la zona norte de Jalisco. Habla el mandatario estatal Jorge Aristóteles Sandoval. Hoy estamos haciendo la diferencia, especialmente en esta región operativa. Por eso promovimos acciones de capacitación para 165 elementos municipales en materia de justicia penal y competencias policiales básicas, además de dotar a las direcciones de seguridad municipal con apoyo de equipamiento. Hoy estamos consolidando a nuestra Fuerza Única Regional en Jalisco y así transformar la seguridad en esta zona norte del Estado. La base operativa regional tuvo una inversión cercana a los 77 millones de pesos y cuenta con un espacio para aterrizaje de helicópteros en los más de 17 mil metros que cuenta el inmueble policial. Habla Jorge Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco. Con la puesta en marcha de esta base operativa, que es la tercera, como ya lo dijo el fiscal, se va a beneficiar directamente a más de 36 mil 361 habitantes de estos municipios. Este complejo, quiero decirles que cuenta para su seguridad, con muralla perimetral de 5 metros, garitas para controlar los accesos, aduana vehicular, un búnker de concreto reforzado. Con esta base se suman a las entregadas de Zapotlán el Grande, Valle de Guadalupe y Colotlán y se espera que se entreguen otras tres en el 2017. Señal informativa, Henry Saldaña. Hacemos una pausa, regresamos con más información. De regreso en Señal Informativa. Le invitamos a esta interesante entrevista realizada por nuestra compañera María Antonieta Flores Astorga al sacerdote, activista y defensor de los migrantes Alejandro Zolalinde. Vamos a ello. Bueno, estamos con un queridísimo, porque yo creo que él es queridísimo hasta de los que no creen en Dios, hasta de los ateos lo quieren a él. Y sobre todo porque es un hombre incansable en la lucha, pues que todos debiéramos unirnos en la lucha por los derechos humanos, pero sobre todo por los derechos de esos que no encontramos, de los desaparecidos, por los derechos de los migrantes, por las madres de los migrantes desaparecidos, y que, bueno, pues como lo dije, no se cansa. Y aquí está con nosotros el doctor Alejandro, el padre Alejandro Zolalinde. Bueno, doctor también, porque ha sido doctor honoris causa, verdad, en muchas partes, incluso aquí. Bueno, muchísimas gracias, padre, por estar aquí. Y bueno, antes que todo, no se ha cansado. Este año no fue difícil, duro, porque el que viene va a estar más. Pero este, ¿cómo fue? Estamos preparados para lo que sea. Porque Dios nos da su ayuda, Dios nos da su fuerza, el amor también lo ha sembrado en nosotras, en nosotros, y estamos trabajando. Cada vez son más las personas que quieren unirse a esta aventura de apoyar, de amar, de servir a nuestros hermanos y hermanas migrantes. Entonces, a ver, todo mundo tenemos mucho miedo de esa política racista, de esa política anti-inmigrantes, que ha hablado el señor Trump, las mujeres de la caravana de las madres de desaparecidos de Centroamérica. Ellas dicen que se ha agudizado, pues incluso el número de centroamericanos que quieren llegar con su familia allá. Entonces, uno se pregunta, ¿cuál es el panorama? Usted que está ahora sí en las entrañas de todo este problema, ¿qué vamos a hacer? Yo digo que lo que va a hacer Trump es agudizar contradicciones internas y externas, y nos va a sacudir para que quitemos esa nata de indiferencia en la que estamos. No es posible que sigamos como estamos, tenemos que buscar cambios, y él nos va a obligar a buscar cambios positivos, obviamente, porque no vamos a unir, pero en contra de ese racismo, en contra de la discriminación, en contra de no reconocer los derechos de los migrantes a emigrar, a no emigrar, y más que nada reconocer que independientemente de sus papeles, ellos son personas y tienen derechos. Pero hasta ahorita, creo que, como lo dicen bien ellas, ha aumentado el número de personas, esa política de la frontera sur, además del gobierno mexicano, como que es un sándwich, no están en medio de dos fuerzas. El gobierno mexicano, ¿usted cree que sigue siendo sumiso ante la voluntad de otros? Y en este caso se nota más. ¿Qué opinan? Sí, lo que pasa es que en México, el gobierno de México, ha estado siempre al servicio incondicional de Estados Unidos. Es incondicional. Pero ahora, a ver qué va a hacer Donald Trump, porque además de que va a estar a su servicio, dice que le va a exigir que pague el muro. Entonces, yo pienso que es una oportunidad para que este gobierno, bueno, este no, porque este ya está por salir, le faltan menos de dos años, pero el gobierno que venga, yo pienso que sí tiene que tener una actitud digna ante Estados Unidos y empezar a reconstruir México, a refundar México desde nuestros valores, desde nuestros intereses. Pienso que sí. No va a cambiar la política migratoria de México de facto, porque Estados Unidos es el que le paga para que haga programas como el programa La Frontera Sur, el plan de la frontera, el plan, este, la frontera del plan Mérida, el plan Mérida y otros programas que siempre buscan que México haga el papel sucio con sus propios hermanos centroamericanos. Pero algo que se ha pasado ahora que estamos en, pues es una tragedia humanitaria, ya lo hemos visto, tantas migraciones, y entonces uno diría, bueno, en el año de los derechos humanos, en el siglo de los derechos humanos, este, vivimos en tragedia. O sea, no podemos decir lo que no, o sea, como que volteamos y para todos lados está triste, ¿no? No hemos logrado nosotros afianzar una cultura de los derechos humanos. Apenas estamos empezando. La aparición de los derechos humanos es reciente. Podríamos decir que, para ser más exactos, desde 1789 con la Revolución Francesa, pues arranca 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero aún hay espacios donde no entran todavía de plenamente los derechos humanos, como son la Iglesia Católica, que sigue rechazando a las mujeres, que sigue rechazando a los jóvenes, y obviamente en el Gobierno de México, que ha tenido una trayectoria, pues desgraciadamente en decadencia, corrupta, como lo hemos visto, menos va a aceptar esos derechos humanos. Entonces ahí vamos. Este Trump es pendular, es un movimiento pendular que nos obliga a todas y a todos a definirnos. Entramos o no entramos en esa cultura, en esa era de los derechos humanos. Pero finalmente parece que estamos en todo lo contrario. Nunca se había visto tantas violaciones a los derechos humanos y nunca se había hablado tanto de eso, de los derechos humanos. Yo creo que lo más grave de todo esto, fíjense, no son tanto la negación o el no reconocimiento de los derechos de las personas, sino lo que nunca nos habíamos imaginado, desaparecer los sujetos de esos derechos. Las desapariciones es de plano desaparecer todo. No solo la atribución, sino el sujeto de esas garantías y de esos derechos. Nunca nos imaginamos que el ser humano, por dinero, porque es por dinero, fuera capaz de destruir a sus propios hermanos y hacerlos desaparecer totalmente. Y ante todo este panorama, ¿usted sigue siendo, hablando claro y fuerte? ¿Sigue sintiéndose amenazado o no? ¿Tiene que andar protegido? ¿Qué es lo último que le han dicho? Bueno, no que me han dicho, que me ha pasado. Acabó de estar en Mérida, un lugar muy tranquilo, Mérida, Yucatán, y nos sucedió algo, de repente nos empezaron a seguir. Nos siguieron. Cuando nos dimos cuenta de que sí nos seguían, llegó el momento en que mis escoltas tuvieron que pararse y de plano sacar las armas. Eso yo no lo había visto. Nos han sacado las armas ellos, pero no mis escoltas. Y ahí tuvieron que sacarlos. Afortunadamente no pasó a mayores. Cuando vieron las armas, ellos se siguieron. A los dos días tuvimos un incidente, bueno, parecido, pero no pasó nada. Y yo digo, eso son intimidaciones, porque el día que de verdad quieran matarme, me quieren hacer algo, no me lo van a platicar. Pero, mientras tanto, yo pienso seguir como estoy, pienso seguir hablando como estoy, porque ya no es tiempo de cobardías, no es tiempo de miedo, es tiempo de hablar, de no tener miedo, porque voy a decirlo de una manera muy coloquial, al pueblo de México lo tienen azorrillado. Pero si trae su chaleco de antibalas, a ver. Sí, claro, aquí está. Ay, sí. Y no trae nada. No, el chaleco de antibalas es la protección de Dios. Aún tengo mucho que hacer, tengo 71 años, pero tengo hambre, tengo sed de hacer algo más por México, este México tan en crisis que vivimos hoy. Y creo que sí lo vamos a hacer. Dios nos va a inspirar que tengamos que hacer. A ver, aquí entreno, como dicen los franceses. ¿Cómo mantiene esa confianza, sobre todo esa vitalidad? Ahorita lo acaba de decir, 71 años, pues se ve que sigue muy, con ese emblande juvenil. ¿Qué hace en las mañanas? O sea, ¿cuál es su rutina de oración o de qué? Mis polis de broma me dicen, padre, ¿qué se mete? ¿Cuándo tenemos que andar de la mañana? Mire, yo me levanto muy temprano, a las cinco y media de la mañana estoy despierto, me pongo a hacer mi oración. Lo que no puedo dejar de hacer es leer, leer los evangelios del día. Pero también hago ejercicio, hago mis abdominales, me pongo la caminadora y luego me voy a lavar mi ropa. Lavar mi ropa es algo muy importante porque es algo que yo ensucio y que no tengo por qué cargarle a otra persona. Yo soy autosuficiente, tengo salud, pero mientras estoy lavando es una terapia porque estoy pensando en muchas cosas que necesito ordenar. De eso, lavo, tiendo mi ropa, puedo tomar un cereal o algo con mis escoltas, con las personas que están más cercanas, bajo con los migrantes, empiezo a oír problemas que tienen, a checar que el equipo esté atendiéndolos bien, recibimos visitas y así nos la pasamos, no tenemos un día igual. Pero también me invito a la computadora, me doy tiempo de leer, tiempo de escribir, estoy escribiendo un tercer libro también y creo que para ti todo hay tiempo. Y también le digo algo, aquí mismo en este día creo que se ha reafirmado el nacimiento de un movimiento que va a entusiasmar, estoy seguro, a las jóvenes, a los jóvenes y a las personas y jóvenes de todas las edades. O sea, ¿otro nuevo o cómo? Un nuevo movimiento, sí. O sea, ¿no podemos decir nada todavía? Sí, claro que sí, las cosas de Dios no se ocultan. Yo pienso que es un movimiento misionero laico, laico sobre todo, sí, que tienda a renovar la espiritualidad de la gente del mundo, no necesariamente confesional, porque creo que la jerarquía católica ahorita no está para abrirse a esos niveles, pero el Espíritu Santo sí. Y vamos a tratar de hacerlo y vamos a tratar de responder y creo que muy pronto, tal vez en enero, lanzaremos la invitación a todas las personas que quieran participar, sobre todo jóvenes y mujeres. A ver, padre, ¿y el próximo, o este, el próximo año 2017, tiene usted como su backlist, pues su lista de las cosas que tiene que hacer ya, que ya no se puede esperar más, porque, pues para no perder ni la fe ni la confianza en este país, ¿qué es lo que pretende el próximo año? ¿Cuáles son sus proyectos? Lo primero, mire, usted puede ver esta cruz y puede ver este nudito. Este nudito no es el de acá. Este nudito significa la disponibilidad. Yo me voy a poner, a seguir poniéndola en las manos de Dios, dispuesto a lo que Él me pida y me sigue hablando a través de personas, como me están hablando en este momento. Y yo pienso que, juntando las voluntades de esas personas, vamos a construir algo más positivo para México. Cada quien va a hacer lo que puede, yo no soy Dios, ni soy el Mesías, pero como persona, como cristiano, quiero contribuir con un granito de arena a darle paz a México. y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Padre, pocas veces hablamos de su niñez, pocas veces hablamos de que, bueno, su familia es una familia acomodada de México y esa estructura interna que le dio una familia que no tuvo hambre, que no sufrió como tantos niños en México, es lo que le ha dado a usted la fortaleza y le dio la conciencia, porque finalmente a veces uno dice en la comodidad no se adquiere conciencia. ¿Usted cómo la fue adquiriendo, sobre todo cuando dijo, voy a servir? Mire, yo sí fui de una familia pobre, pero dejamos de ser pobres cuando me fui al seminario. Cuando me fui al seminario, mi familia empezó a tener pues una vida un poco desahogada. Nunca hemos sido ricos, pero llevamos una vida decorosa, desahogada. Yo creo que la conciencia me la ha dado estar abajo, con la gente, afuera, en los caminos, con las mujeres, con las víctimas, con los indígenas, con los migrantes. Me han enseñado muchísimo, me han evangelizado y me han hecho sentir que si Jesús estuviera en este momento, estaría exactamente con las víctimas, estaría con tantas violencias que se sufren, pero también con personas excluidas. Y es lo que yo he hecho, he encontrado en mi vida un sentido muy profundo de vivir, una alegría muy grande. Yo estoy convencido de que seguir a Jesús, y se lo he dicho, es una aventura, pero vale la pena. A ver, usted está, ya por último, usted déjenos un consejo. Usted habla de que tenemos, que México tenemos que mejorar, ¿cómo? ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, primero tenemos que pensar como personas, pero también como hijos de Dios. No importa si uno tiene una fe en una religión, en otra religión, pero somos personas y creemos de alguna manera en Dios, como quiera que cada quien lo conciba. Y ese Dios, para mí, para mí es un padre y es madre también. Y nos enseña que así como Él es bueno, tenemos que ser buenos con los demás. Mi ideal sería que las personas, sobre todo los cristianos, los católicos, conociéramos más a Jesús a través de los evangelios y que conociéramos más qué es el reino de Dios. Yo no quiero hacer comerciales, pero en Buena Prensa tenemos un libro que acabo de editar, apenas lo lanzamos antier, que se llama El reino de Dios, replanteamiento radical de la vida. Es un reto para todas las personas que quieren cambiar para que nos sigan a través de Jesús. O sea, de espiritualidad totalmente. De espiritualidad, sí, sí, sí. ¿Y dónde va a pasar su Navidad y Año Nuevo? Con los migrantes, ciertamente, en Albergue Hermanos en el Camino, la Navidad y Año Nuevo. Pues les deseamos de todo corazón que estén bien. Muchísimas gracias. Bendiciones para todas y que este fin de año nos traiga la alegría de descubrir a Jesús en esa presencia de todas y de todos. Muchísimas gracias. Bueno, yo soy María Antonieta Flores Astorga, muy bendecida. Gracias, hasta la próxima. Señal Informativa, Televisión, Radio e Internet. Regresamos. Estamos de regreso en Señal Informativa. Te invitamos a participar con nosotros a través de nuestras cuentas en redes sociales, en Facebook, Señal Informativa, y en Twitter, arroba, ese informativa con el hashtag Tú haces noticia, responde a la pregunta que te hacemos esta mañana. Aumentos en la gasolina a partir del primero de enero generarán escalada de precios a otros productos. Te recordamos también que puedes hacernos llegar tus opiniones a través de un mensaje de WhatsApp en el teléfono 33 22 42 06 90. Y continuamos con más información. Anuncia la dirección de Padrón y Licencias del Ayuntamiento de Zapopan que refrendos de sus establecimientos podrán tramitarse a través de Internet. Para refrendar la licencia de giros comerciales, el Ayuntamiento de Zapopan cuenta con una plataforma digital para realizar el trámite y pagar en línea sin acudir a oficinas municipales, informó el director de Padrón y Licencias Juan Manuel Michel Parra. Con ello se busca reducir y agilizar el tiempo de atención. La prelicencia que te permite operar de manera inmediata mientras se lleva a cabo el proceso normal del trámite hasta por 28 días puedes estar operando con esta prelicencia bajo un esquema de confianza ciudadana. La ciudadanía que pretende instalar un negocio y necesita una prelicencia podrá realizarlo a través de Digitrámite. Michel Parra explica el procedimiento en línea. A través de la plataforma de Digitrámite puedes ya escanear desde tu domicilio los documentos que tienes que presentar ante la autoridad y bueno, enviarlos por correo electrónico y de esa forma obtener también todo el proceso y la respuesta de licencia en línea. Una de las recomendaciones que hizo el funcionario a los comerciantes era ponerse al día con los pagos utilizando internet. Michel Parra puntualizó que se tiene hasta el 28 de febrero para pagar el refrendo de las licencias comerciales y evitar así sanciones por parte de la dirección de inspección y vigilancia. Durante el 2016, cerca de mil comercios de diversos giros realizaron el trámite en línea. Señal informativa, Isadora López Villalobos. En Guadalajara, el coordinador general de servicios públicos, Diego Monraz, niega que exista una ola de privatización de servicios en la ciudad. Guadalajara no está privatizando los servicios públicos ni eludiendo su responsabilidad de brindarlos, sino que al abrir la puerta a la iniciativa privada se garantiza inversión de recursos que no tiene el municipio y por ende, se podrá tener la calidad que exigen los ciudadanos. Señaló Diego Monraz Villaseñor, coordinador general de servicios públicos en el ayuntamiento Tapatío. El funcionario informó que en enero y febrero comenzará la transición al nuevo modelo de alumbrado público por medio del cual pretenden que las fallas de luminarias bajen en un 80%. Y aunque este es el quinto servicio que se concesiona en Guadalajara, Monraz aclaró que el municipio no pierde la rectoría de ellos. No se ha privatizado nada, creo que es muy diferente a la figura de privatizar a concesionar, por ejemplo, teléfonos de México se privatizó, no tiene nada que ver el Estado, no, esto no es así, no estamos vendiendo nada, no estamos entregando nada, los servicios públicos municipales no se pueden privatizar, es una obligación de la Constitución que los presta el municipio y el municipio decide cómo prestarlos. Siempre necesitamos la ayuda de la iniciativa privada, siempre, por ejemplo, cuando compramos estos nueve millones de pesos de balastro, de foco, de cables, de fotoceldas durante este año, claro que el proveedor tuvo una utilidad, bueno, si no, tampoco, o sea, la iniciativa privada, su razón de ser es también tener utilidad. Recordó que el proceso de licitación ya concluyó con un fallo a favor del consorcio Construelite International y Look System, quienes ya trabajan en Torreón. Guadalajara será la segunda ciudad con esta modalidad. Adelantó que continuarán las concesiones de alumbrado público para mejorar el servicio, ya que la mayoría de las luminarias en Guadalajara están obsoletas, pues son de vapor de sodio, todo a pesar que en 2016 instalaron 40 mil luminarias tipo LED. Lo que vamos a ahorrar de la compra de energía eléctrica más la sustitución de las otras 40 mil luminarias y lo que ya estaban empezando a generar de ahorro, estas 40 mil nuevas, va a ser en gran medida el pago para este concesionario. Digo, tampoco vamos a tener un desembolso superior de otras partidas para poderle pagar, no, eso no, las finanzas del municipio se mantienen estables, se mantienen sanas, productos de ahorro de esta renovación, pero la renovación no la podíamos hacer invirtiendo un millón de pesos al año, eso no es cierto, son 700 años los que tardaría esta ciudad en tener la calidad que merecen los tapatíos y que la van a tener antes de que termine el año. En febrero arranca este nuevo modelo de sustitución de la infraestructura dañada y comenzarán en las colonias más oscuras y con mayor delincuencia, además de alumbrado público, en Guadalajara se ha concesionado la recolección de basura, el mantenimiento de camellones y anteriormente los cetacionómetros y las papeleras inteligentes. Con imágenes de Antonio Campos para Señal Informativa, Julio Ríos. En más información que dio a conocer ayer, Diego Monraz asegura que habrá ahorros de 20 millones en alumbrado público gracias a la instalación de 40 mil luminarias y de 25 millones en la recolección de basura gracias a la concesión con CAPSA y así como 20% menos en el gasto en electricidad de la operación del rastro. Estos son algunos de los indicadores que dio a conocer el coordinador general de servicios públicos municipales de Guadalajara, Diego Monraz Villaseñor. El funcionario informó el balance de actividades del agonizante 2016 en el que también destacó las 40 mil luminarias colocadas en 140 colonias, casi 220 mil baches atendidos, más de 600 mil toneladas de basura recolectadas, rehabilitación de fuentes, certificación de cementerios y 30 millones de pesos invertidos en la rehabilitación de camellones y glorietas. Escuchemos a Diego Monraz. La gente está esperando volver a tener esperanza. O sea, la gente está buscando darse cuenta que la autoridad está haciendo su parte y después reacciona ante ello. Nosotros hoy estamos dando ejemplo de que estamos cuidando mejor el dinero, estamos limpiando mejor las calles, estamos renovando mejor los camellones y jardines y estamos pidiéndole a la gente que responda en la misma medida. Además, se certificaron los cementerios de San Andrés y San Joaquín, se incrementó 20% los ingresos en rastros municipales, se incrementó la recaudación en juegos mecánicos en un 271% y la inversión de 13.5 millones de pesos en mercados municipales para las instalaciones eléctricas. Estos son los números que dio a conocer ayer Diego Monraz. y a propósito de la concesión del alumbrado público denuncia la regidora Ángeles Arredondo que la misma es un negocio para los amigos del alcalde Tapatío Enrique Alfaro. La concesión por 15 años del alumbrado público en Guadalajara es un negocio para los amigos del alcalde Enrique Alfaro. Denunció la regidora del PRI Ángeles Arredondo quien consideró que el consorcio ganador ConstruLite International y Look System recibirá 3.195 millones de pesos como ganancia. que Enrique Alfaro le está pagando el favor a la empresa ConstruLite de haber metido de haber promovido un amparo para que Ramiro Hernández no pudiera llevar a cabo la instalación de luminarias en Guadalajara. Es un jugoso muy jugoso negocio de 213 millones de pesos anuales y que si hacemos la suma de los 15 años pues estamos hablando de más de 3.195 millones de pesos. que se irán a las bolsas de los amigos de Enrique Alfaro. ¿Y por qué digo esto? Porque a todas luces se vio un proceso amañado yo lo denuncié desde un inicio. Además Arredondo denunció que las luminarias recién sustituidas por el Ayuntamiento de Guadalajara desaparecieron como por arte de magia. Y las estaban guardando en las bodegas pero de ahí se esfumaron sin tener dictámenes técnicos que acreditaran que estas luminarias ya no servían simplemente las dieron de baja de una manera irregular sin que la Contraloría hiciera el trabajo como debió de haberlo hecho y repito de 40 mil luminarias ahora ya nada más quedan 4 mil en bodegas su servidora fue quien pidió que se realizara en la Comisión de Patrimonio una inspección. También denunció que los empleados de alumbrado público viven en la incertidumbre laboral pero en contraste el director de la dependencia Francisco Javier García Almaraz aumentó su salario en 170% con imágenes de Antonio Campos para Señal Informativa Julio Ríos Esta mañana te hemos preguntado en redes sociales a propósito del aumento inminente en el precio de la gasolina un aumento que para el caso de Jalisco podría llegar a cerca de 24% siendo la entidad en pocos meses donde se tendrá la gasolina más cara a nivel nacional y bueno la repercusión de este también en el incremento en otros productos muchas gracias a quienes ya se han contactado a través de las redes sociales para hacernos llegar sus comentarios es el caso de Salvador Serrano quien nos menciona los productos de primera necesidad y los salarios por los suelos dice aumento digno al salario es lo que nos dice Salvador Serrano muchas gracias también agradecemos a Leonardo Delgadillo que nos comenta ahora entiendo por qué Carsten les aventó la toalla bueno y a propósito de la entrevista de nuestra compañera Antonieta Flores Astorga al padre Sola Linde bueno Salvador Serrano se contacta y nos dice es indignante el trato que dan a los mexicanos basta levantemos la voz es momento de la pausa continuamos con más y nos vemos en el próximo video y nos vemos